...acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida. Gran fiesta Chevrolet. Prefectura de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Centros de servicio multimarcas del grupo Mavesa. Navega a la más alta velocidad con Celerity de Punto Net. Hyundai Accent. Culinary Trainer School. Annual Sale de Michelin en Casabaca. Pedialite. Navidad Toyota. Oracle Fresh. Anda, el intercambiador Granados, Alcaldía de Quito. Aurelio José, Patricio, Kaiki, David, Emerson. Qué gusto estar con ustedes hoy, miércoles 8 de noviembre del año del señor. Cuando no se tiene de qué hablar, un bonito día. Ha salido el sol. Esperemos que nos llueva. Ese es el periodismo de viejo cuño, Aurelio. ¿Cómo te saludaba, por ejemplo, el Oscar Lazo? Señoras y señores, buenos días. Hace frío en la capital. Hay que guardar recaudos. Salga abrigado. No se olvide de la bufanda, los guantes. No está por demás. Doble camisetilla. Cuando no se tiene de qué hablar, se acude al estado del tiempo. Esta es una vieja muletilla periodística. Usted, David, debe haber escuchado eso. No hay de qué hablar. El estado del tiempo y el tráfico. Aurelio José Dávila Egüez, con Dínefis y Zeta. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos días. A Patricio, acá aquí en Acción Alcázar, audiencia. Muy buenos días. Hoy, hace 16 años, estábamos en un chuchaki. Ah, ¿no? Con una cruda, una resaca, un guayabo. Quito, yo me estaba acordando de mañana, Quito, ese 7 de noviembre, 8 de noviembre, perdón, del 2001, bueno, se veía un aire de, un suspiro de una felicidad incontenible. No recuerdo haber visto yo una ciudad después de un día tan feliz como fue Quito ese 7. ¿Fue el día más feliz de nuestras vidas? Creo que sí. ¿Fue el día más feliz de nuestras vidas? No, no, o sea, como ciudad. Como ciudad, como comunidad, como conglomerado. No de mi vida, pues. Como país. ¿Fue el día más gozoso de los ecuatorianos? ¿Fue el día más comparable con el primer día que entró en funcionamiento el ferrocarril? Pregunto. Yo me acuerdo un día también así cuando vino el Papa Juan Pablo II, año 85. Enero 85. También, claro, todo el pueblo se volcó a las calles. Encontremos días especiales en Quito. En Quito, perfecto. Buen tema ese. Gracias, Luis Miguel. Patricio Palau Duarte, la voz de oro de Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis Miguel? Por favor, esa marcha de fondo. O esa música. Aurelio José, Enrique Arsenio, David Alexander, a todos y todas. Un gusto volver a saludarlos y saludarlas en esta audición hablando jugadas en la Radio Redonda del Ecuador. ¡Qué sintonía! ¡Baladín del deporte ecuatoriano! Sí, es impresionante. No me quieren cobrar las carreras. No es verdad. Ayer un compañero de colta, chimborazo, me dice, no, fulano, no me pague. Eran tres dólares con diez. El gusto de haberlo conocido. Hay que pagar. No, no. Hay que pagar. No, señor. Aunque sea, acépteme dos dólares. Un dólar me aceptó. Me dijo, aunque sea para la gaseosa. Y tu voz es inconfundible. Así me dijo, me dijo, por el gusto de conocerlo, no le quiero cobrar la carrera. Y en la noche, me llevó un señor taxista a mi domicilio, pero él sí cobró muy exacto lo que marcó el taxímetro. Ya le veo a Kaiki. No, 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 no se separa del teléfono. Ayer le encaré a María Soledad Rodríguez. ¿Ah, sí? El día lunes, pues. El día lunes, perdón. ¿Sobre qué tema? Oiga, le digo María Soledad. Ya. A usted no le agota estar todo el día pegada y pendiente. Del celular. Al celular. Me respondió, es que hoy es el cumpleaños de mi hija y me están llamando todos mis familiares a desearme los parabienes para mi hija. Todo el día. Le digo Soled, Soled. Pero usted debería tratar de cambiar esta situación que ya se torna. Ya, insostenible. Insostenible. Dice, reconozco que soy adicta. Ya. Reconozco. Tú tienes un celular muy básico. Sí, 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 sí. No tienes ni WhatsApp, ni redes sociales, ni Internet. Yo no importo. Tiene linterna, pero cuando se prende no sabe cómo se apaga. No sabe cómo se apaga. Sí, sí. Sería. Soled reconoció que es adicta y que no puede cambiar. Yo también. Que la situación es rebasado. y fíjate tú una hora para decirle a tu tío por ejemplo, gracias tío les amo, al sobrino sobrino como se les quiere usted no sabe, gracias por esos buenos deseos para mi hija el hermano y te das el tiempo para responderle claro, hay que poner el emoticón o sea la figurita esa un pulgar arriba chévere, te llevo en mi corazón que bestia oye, Kike Vivango todo el día desde que amanece hasta que anochece somos adictos, tenemos un problema ayúdanos, yo también soy adicto doble adicción tiene caiki, a la nicotina no, fumas Enrique yo tengo triple adicción triple adicción número uno el humo el humo o sea la nicotina y alquitrán no solo eso el humo en general el humo en general o sea te gusta encender fogatas el humo en general en año viejo pero en año viejo se prende la fogata para quemar al monigote o no claro doble adicción tengo a ver doble adicción adicción líquida adicción líquida adicción líquida adicción líquida adicción a la ropa interior ah sí ¿qué significa eso? te gusta oler más o menos y la cuarta la tecnología a la tecnología no escríbete no pero lo de Kike Dios mío ¿y con quién hablará? tengo un chisme sobre ti ¿sí? tengo un chisme bastante delicado que ya en interno te lo voy a decir para ver si lo cuentas al aire me olvidé para ver si lo cuento al aire ¿no te dice nada la palabra SEC? si estuve un año un año estuve ahí no te dice nada la palabra SEC aquí y ahora aquí ¿es seca o qué? piénsalo ahorita piénsalo piénsalo oye está por ir el Emerson ¿dónde está el Emerson? estoy confundido Emerson han dejado mucha basura por aquí ve a Emerson recojamos esos trapos recojamos esos trapos pero vamos ya está el Quique averiguando están diciendo hay cosas solo estoy viendo tú no das tu número al aire Enrique 098 6 ya no me acuerdo ya mejor mejor ¿por qué no? mucha gente escribe que no sé ni quién es sí a mí también yo no sé 3 de la mañana el Aurelio es el que les da los teléfonos de todo el mundo no bien sí en serio ¿te pasa eso? los días más felices de Quito en el siglo XX pero déjalo que salude formalmente Enrique no estoy bien así no ha saludado de manera formal hola Enrique ¿cómo estás? hola abogado ¿cómo le va? ¿cuándo haces el amor lo mismo? todo el tiempo en el celular hay un mensaje una llamada incluso me inventé una pose para ver el celular y hacer sí es de espaldas lo de NASA ¿te gusta lo que dice en mi Whatsapp? ¿cómo se llama? mi nick de Whatsapp ¿qué dice? ¿qué dice? perdón no no era pura en mi vida a ver yo les leo ya a ver qué dice a ver si dice lo siguiente bebiendo y o durmiendo y de vez en cuando trabajar ah bueno si te gusta Patricio ¿tú también colgado del celular? más o menos sí pero por un tema 100% laboral generalmente sí pero cuando no estás en eso hay momentos que sí lo dejo pero me cuesta yo reviso cada 7-8 minutos el Whatsapp a ver qué han mandado para ver pendejadas porque Aurelio si fueran negocios el cargamento está listo se entregará a las 8 de la noche en el panecillo tenemos un problema en la aduana es negocio pero para decirle a tu mujer cada hora te amo a ver aquí me está pidiendo un amigo y voy a pasarle ya te paso Ricardo Aurelio por favor pásame el número del Quique y del Pastor Comentario de este momento Ricardo ¿y de quién? y del Pastor Comentario del Pastor de Esteban Carranco a mí si me piden números y paso pero miren como adornan la cabina yo no paso solo del Chipi del Chipi no ¿por qué? el Chipi me pide Aurelio no me den mis números desconocidos el Chipi pide autorización yo también le pediría que el mío no lo dé a futuro ¿ya lo ha dado o qué? porque un mundo de gente me escribe yo también le pido que el mío no lo dé el mío por favor no Quique mi felicidad mientras menos puedo hablar por teléfono mensajearme y estar en contacto con la gente mejor podemos aquí un paso hablar por teléfono me parece horrible horrible a mí me duele el oído ya a los dos minutos aquí voy a demostrar aquí está Aure buen día apelando su gentileza por el WhatsApp de Abogado Palau por favor listo pasado aquí está aquí está yo pensé que era famoso el que hacía esto solo el chip el chip no pasa mi número yo le pido por favor a partir de esta fecha de este momento ocho y once de la mañana del ocho de noviembre no entregar el número aquí a diestra y sin diestra me escriben a preguntar si Luchito te gusta el juego de la culebrita me están preguntando aquí yo era fan de ese juego pero en los en los en los telefantinos Andrea me tiene que esperar unos diez minutos ya está en la culebrita en esta porquería de celular está en la culebrita adicta también a la tecnología no vivimos rodeados Soles reconoció pero ella ella así mismo dice yo soy de las pocas personas que puede chatear mientras converso es mujer pues ella tiene esa ventaja ella está chateando o no está chateando con una persona pero también está contigo claro que no te regresa vemos lo cual me parece espantoso una falta de respeto no hay contacto visual pues no ves que están metidos en el que locura oye como serán en la casa no también Quique Vivanco si quieren celulares pídame nomás yo voy a seguir pasando quieren celulares de la gente el mío ya no a partir de hace un minuto yo estoy pasando el del chip y si alguien quiere el del chip y lazo yo estoy pasando los días de más alegría en la ciudad de Quito siglo XX y XXI cuando se han caído los presidentes Maciagos Maguat vamos a analizar Adala y Gutiérrez vamos a analizar eso ¿puede ser fueron o no? no yo creo que no tal vez en algún sector sí cuando cae Bucaram había mucha alegría tal vez el de Maguat sí Maguat a Bucaram y a Lucio le votó un grupo importante a Maguat los legisladores a Bucaram a Gutiérrez también le detestaban le detestaban las madres de familia claro salieron con ollas sí sí con ollas hubo mucha alegría cuando cayó el Bucaramato el cacerolazo a ver uno de los días más felices de Quito Aurelio en el siglo XX cuando llegó el ferrocarril aunque hubo gente que decía que era el diablo 1905 y que tenía que debía morir al faro porque encarnaba al mismo diablo con su ferrocarril no sé si ponerle a Chimbacalle yo creo que para la población ¿qué año fue exactamente? me sigue viendo celulares día nomás el abogado llegó 8 y 10 este mensaje bueno entonces ese sí ya 8 y 10 llegó Aurelio ¿cuándo se pone en funcionamiento el ferrocarril en Quito? no sé exactamente la fecha exacta no sé si en minutos 5 llega a Quito el ferrocarril o sale ya voy a buscar o como es porque vino de Guayaquil o de Durán más siendo exacto pero no sé si llegó a Quito no sé la fecha exacta ya voy a buscar acá ya la busco es gran obra planificada iniciada ya lo tengo Gabriel García Moreno su ídolo pero pero terminada por no no a ver vencerle a la montaña a ver 25 de junio de 1908 ya arribó la locomotora número 8 conducida por el maquinista Arturo Munizaga 1908 debe haber provocado la admiración la alegría de un gran número de quiteños claro y la tristeza de otros que estalló de alegría la ciudad dice acá y hay fotos perdón hay fotos hay fotografías de el primer día del ferrocarril aquí se hace pedazos el teléfono pero por qué no mencionas que Palau tiene dos celulares en la práctica él llegaba a tener hasta cuatro pero Palau sí te conversa hasta cuatro él llegaba a tener yo con mi banco con Soledad Rodríguez se inventa las fechas con mi banco con Soledad Rodríguez evito ya conversar porque se les molesta así se les distrae no interrumpas por favor se les interrumpe es así tiene oportuno que y se lo dije a Sole hay compañeros con los que yo ya no hablo porque se les interrumpe por ejemplo por ejemplo con Camilo yo ya no hablaba pero ya no pasaba en el celular no había como con Soledad evito conversar ¿por qué? porque es molestar es fastidioso ella está concentrada en el teléfono resolviendo temas muy importantes claro y más aún ustedes han visto gente en la calle secretarias o ejecutivos van con la tabla describiendo en media calle con audífonos claro con el riesgo de que los atraquen en los autos en las motos en los autobuses que el nuevo la nueva fuente de empleo en pocos años será ser guía de turistas que están con Soledad en la mano eso es broma claro no, no ¿qué misionario? ¿es idea tuya? no, no, no es salir en redes sociales ser guía de turistas para que uno esté en la calle chateando y uno al lado le vaya guiando como lazarizo como lazarizo cibernético el Pokémon ¿se acuerdan del Pokémon? que la gente iba buscando el Pokémon los atropellaban los buses los autos en serio iba Enrique ¿tú te acuerdas? no, no era Pokémon era este juego el Pokémon iban con el Pokémon ahí un año o dos dos años atrás iban con ahí unas paradas de autobuses se cruzaban la occidental la Simón Bolívar con el Pokémon ¡tum! varios murieron atropellados en serio no es broma los jóvenes los compañeros de mi hijo mientras están bailando ya está ve ahí está ya le distraje estoy ocupado un momentito mientras están bailando te están chateando ¿no? así en plena fiesta aquí me pide verás me dice ¿cómo le pido a Laurelio que me pase el número de Laurelio? 099 99 70 26 79 pero no teme que lo llamen hinchas de otros clubes que no comulgan con su con su pasión alba oye a todas las personas que les estamos pasando indiscriminadamente los números de todos del personal por favor no digan quién les pasó yo pensaba que era famosa yo le estaba acusando al doctor Montenegro yo de mi frente pasa el teléfono pac paso excepto mandión el chip y si alguien de la radio no quiere que pasen números por favor en el grupo de la red escriban mi número no mi número no y no pasaré el del superdirector también paso pasa paso de todos pasos paso al Sarajá o no al que me pide al grupo árabe Sarajá pausa y regresamos se me ocurre otro día Aurelio ah pero ya Esteban Carranco mandó su tipo de escrito de que no pasa su número aquí Esteban Carranco también bloqueado pero lo de Esteban Carranco ya pusimos en redes sociales si pero bueno ya en este momento ya no va acá primero se hace después se les consulta primero se hace después se les consulta me pide una persona que pose y dice ay te quiero ver aquí el número de economista le he pasado y el número de economista todo número no Aurelio no no eso si es jugar con fuego no hagas eso aquí está lea por favor que dice una acción legal ahí te quiero ver pásame el número de economista le estoy pensando de economista Teresa de Munich de Munich de Munich de Munich ahí están los mejores presentadores la señorita Flores del señor Arcos ya esperamos tumbarles este 20 de noviembre en la ciudad de Guayaquil ya se compraron los pasajes en tu categoría difíciles yo lo sé no no la razón es que era competidor en el programa de Los Imari le darán post-mortem o qué exactamente va a ser usted nuevamente el Jesús Pichamba de la comunicación deportiva segundo lugar esa es la realidad el Jesús Pichamba del periodismo póngale ahí en la tierra la pinta la niña y la Santa María a ver otro día pero inolvidable para la ciudad un saludo para todo el personal y limpieza total full sintonía y un abrazo Luis Medina que casi me atropece hoy día dice algún oyente algún oyente estaba algún oyente y casi le paso por encima la verdad no 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 me fijé mil disculpas Aurelio el día que Quito ve por primera vez un avión y aterriza en el parque de la Carolina el telégrafo primero el telégrafo primero 1922 estoy bien estoy buscando acá el dato exacto esa es la época pero la fecha exacta ya le estoy viendo eso fue en noviembre si no me equivoco hay otros días de un mundo más actual que la gente recordará el paro amarillo te acuerdas pero vamos en orden cuando el taxismo se tomó en las calles días emocionantes de alegría de euforia de borrachera yo una pregunta ¿qué día fue más emocionante en el parque de Quito? cuando dieron el bus de dos pisos o con el trole ya eso por ejemplo ya vamos ya vamos con eso el bus de dos pisos el bus de dos pisos 84 83 fue 83 83 porque yo ya andaba cuando venía de vacaciones yo les decía por la calle subos a mi carro le hacíamos de dos pisos les decía a la gente claro 83 pero es la novelería que bestia los buses de dos pisos hacía un calor tremendo ahí adentro porque casi no tenían ventanas o sea no se abrían más bien arriba había una pequeña ventolera y con el 12 del día 1 de la tarde era un calor no importa si no hago lo que veo me meo eso era 6 todo el mundo el bus de dos pisos 6 buses británicos el bus de dos pisos la gente hacía unas colas en Amazonas yo me acuerdo no solo eso en el piso de arriba era full y el de abajo así eso era Quito año 83 cuando salieron los jugos de naranja también la gente hacía cola para comprar los jugos es la novelería no la 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 calentura esas pendejadas por las que uno el día que vino el papa por ejemplo fue el día 85 inolvidable ¿cuál papa? o el 2015 Boctila Boctila para cristianos no cristianos 28 de enero 29 de enero de 85 29 totus tus totus tuyos todo el mundo era tuyo totus tus y la famosa la cruz del papa la carolina ahí quedó el recuerdo y cuando hubo el recuerdo de las juventudes en el estadio olímpico de Tahuapa sí 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 a full el estadio fue a la inauguración de Radio Católica más que un partido Quito Barcelona por ejemplo sigamos con no largo sigamos con nos quedamos en el 22 el telégrafo 1 el día que aterriza un avión en el parque de la Carolina ¿por qué? ¿pero qué? ¿calculó mal? ¿calculó mal? sí era era pero Quique Vivanco cuentan los abuelos ni siquiera mi papá mi papá nació el 25 ese que está ahí el que siempre está ahí ahí se quedó parqueado pequeña pausa comercial ¿no? pequeña pausa comercial y ya regresamos nuestro homenaje a Quito comenzaron las fiestas de Quito las fiestas de Quito no fiestas yo veo que la gente chupa se embrutece bailan en diciembre en Quito claro no hay toros Aurelio y de verdad de verdad ya esa tradición se va perdiendo poco a poco el día domingo con el Quique que invitó a su programa Muchiste el Corne lancé mi candidatura de la alcaldía de Quito 2019 verdad verdad y dije que mi plan de propuesta está hacer una consulta popular que vuelvan los toros que el pueblo decida el pueblo decida muy bien no podemos no podemos estar perdiendo el tiempo en pendejadas consultas populares para ver si hay lidia de toros Carito y con la muerte del animal Carito ya esa fiesta va rumbo a la extinción en todo el mundo como cazar ballenas o zorros no no Carito usted es una mujer divertida no hace falta no hace falta bichos ni toros ni compotas ni sevillanas para ser feliz compotas pero no ay o sea no digas así otro de los días grandes de la ciudad Aurelio a ver busquemos los años treinta tal vez la venida de alguna personalidad algún presidente alguna estrella de Hollywood algún gran deportista en los años treinta que se te viene a la mente Aurelio un día feliz para Quito en los treinta difícil una década una crisis económica mundial pero acá como habrá sido Quito como habrá sido Quito el treinta de enero el cuarenta y dos cuando se firma el protocolo de Río Janeiro veintinueve pues vamos con los días tristes buena idea vamos con los días de emoción puse Quito días felices y me salió un hogar para personas de la tercera edad en los años cuarenta Aurelio en los años cuarenta en los años cuarenta en los años cuarenta días felices días felices no hubo después de la guerra del cuarenta y uno claro la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial que acá se sintió poco pero si tuvo su repetición Velasco Ibarra se cayó el cuarenta y siete verdad el día que Velasco llega por primera vez al poder año treinta treinta y cuatro emerge con una fuerza alucinante este hombre pero la fecha exacta porque Velasco era adorado los presidentes adorado en Quito en esa época se posesionaban el uno de septiembre claro esa era la fecha de posesiones presidenciales Velasco era un semidios vino de Ipiales el cuarenta y cuatro en la gloriosa la del veintiocho de mayo mil novecientos cuarenta y cuatro pero esta fue la segunda el cuarenta y cuatro y se cayó después el cuarenta y siete el día que tuvimos la primera emisión radial Aurelio años treinta mil novecientos treinta y uno HCJB hoy Cristo Jesús bendice hoy en el cuarenta fue la lo de última noticia lo de Radio Quito casi incendian lo de los marcianos ya vamos con esos días trágicos lo de los marcianos pero hoy son días felices días felices cuando por primera vez puede puede la ciudad escuchar la radio en mil novecientos treinta y uno eso está en mi libro la fecha exacta eh Aurelio la primera vez la primera vez que en Quito tuvimos un auto la primera vez que se veía un auto no antes vos estabas antes no antes eso debe ser en los primeros años del siglo quien tendría el primer auto o en la primera en la segunda década de la segunda década había un señor un apellido esponjoso había un señor José María Chavaza no sé si viva aún Chavaza no era si Chavaza Chavaza tenía un auto del año diecisiete que solo para encenderlo necesitaba ocho galones de gasolina que tal claro un auto de esa época del diecisiete lo que yo se conozco es la primera mujer que manejó en Quito como se llama o se llama mamá de su ex jefe Javier Almeida en Radio Quito el doctor el doctor Emma Mosquera de Cobo manejó la negra la popular negra Mosquera en los cuarenta y nueve antes casi las mujeres casi le queman a ella por la trevesa manejar un carro porque antes era una tarea prácticamente machista y además imagínense antes nada de dirección hidráulica sino dirección manual y dura el día que arriban a Quito Aurelio los los primeros medallistas bolivarianos que había sido un acontecimiento también mil novecientos treinta y ocho la flechita de oro Carola Castro pero en Quito hablamos específicamente en Quito esa será la primera manifestación deportiva el recibimiento ¿qué año? treinta y ocho Juegos Bolivarianos Galo Plaza Lazo era jefe de la delegación pero ese es de Quito hay deportistas de Guayaquil y de Quito pero hablo de Quito Carola Castro que no es quiteña pero se hizo acá en Quito eso que nos aclare el pueblo por favor Mundo Deportivo buenos días al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional buenos días de Aurelio ¿qué dice amigo? ¿cómo vas? desde el año noventa hasta hasta el día de hoy creo que las mayores alegrías de la ciudad que se les ha visto han sido cuando llegó los primeros trolle buses en el mes de noviembre a fines de noviembre del año noventa y cinco mil novecientos noventa y cinco a la ciudad de Quito desde la ciudad de Esmeralda yo tuve la oportunidad de de inaugurar el sistema trolle bus en el año noventa y cinco y la otra hace dieciséis el día de ayer hace dieciséis años eh la clasificación de la selección del Ecuador a su primer mundial que también tuve la oportunidad de estar en la general sur del estadio olímpico Atahual correcto amigo justo porque estábamos hablando de esta fecha eh recordando cómo amaneció Quito hace dieciséis años luego de la clasificación mundial ¿no? años Aurelio años cincuenta la inauguración del olímpico Atahual cincuenta y uno claro veinticinco de noviembre de noviembre sí tanto había esperado Quito siempre llegamos tarde ¿no? ya Lima Santiago Bogotá tenían sus grandes escenarios el treinta y nueve si no me equivoco el camping sí verdad treinta y ocho treinta y nueve ya porque en los bolivarianos se lo estaba construyendo el aeropuerto el aeropuerto en qué año se inaugura sesenta agosto del sesenta pero sigamos la inauguración del olímpico fue un acontecimiento con un cuadrangular internacional el Cúcuta deportivo el Bocas Junior de Cali Río Guayas la selección de Pichincha pero aparte llegar a donde está hoy el estadio Atahualpa en el cincuenta y uno seis de diciembre Naciones Unidas era como hoy irse a Tababela claro para la época más o menos claro decían nuestros mayores cómo se les ocurre hacer un estadio tan lejos Quito iba hasta el cincuenta al norte el límite era diez de agosto y Colón y al sur la Villaflora Quito no tenía más de trescientos mil habitantes el cincuenta y uno noviembre veinticinco de noviembre sabes lo que era irse hasta el Batán la avenida de los estadios había gente de había dos días para venir al estadio ¿eran cuáles? la siete de diciembre la siete de agosto y la en ese tiempo llamada avenida de los estadios la naciones unidas claro la avenida habían árboles ahí ¿verdad? tierra tierra eso no había no había amazonas no había el alfaro había seis de diciembre ah no el seis de diciembre únicamente hasta no solo la de agosto y la de los estadios Quito era hasta la Colombia Perro claro la Colombia Perro se decía años cincuenta y uno había un famoso cabaredo Aurelio ¿en dónde? en el 10 agosto y Colón en la Colombia Perro ¿cómo es que se llamaba? 10 agosto y Colón te hablo de los años cuarenta sí la Colombia Perro pero ya habían este tipo de negocios Lupanares por favor abogado Palau la profesión más antiva ¿cuál es? ya yo sé ¿cuál es? yo sé yo sé Lupanares o se vea la profesión tiene que haber lugares donde ejercer la profesión pues abogado Palau claro acá en Quito había había dos ¿cuál habría sido el primero en Quito? en la época de Benalcázar pero del tatarabuelo de David dos que tres locales pero se ejercía la prostitución callejer en Quito ah sí yo tengo un estudio del año treinta y uno con la cantidad de prostitutas pero donde en la veinticuatro de mayo regularmente se hacían los chequeos médicos es una historia lindísima la profilaxis en Quito después de la pausa regresamos una pregunta dejó planteado me dice que también fue un acontecimiento tenaz la inauguración del hipódromo en Quito la Carolina el hipódromo pero más adelante ¿qué año sería eso? cincuenta debe ser eso siquiera iluminación no no y la inauguración del hipódromo el hipódromo había la línea la línea Camal Hipódromo Camal Hipódromo todavía existe o no yo si la agarraba no sé si ahora exista ya pero que aporte la gente también pues los oyentes de la redonda aporten con datos información presión de fechas pues estamos aquí solitos y cuando vuelve a ¡eh! 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 ¡oh! viva aquí sacará a bailar vieja comadre déjale un ratito al guagua me voy a Quito me han ponderado que lindas huambras y que a los chagras nos quieren mucho porque toditos somos del auca buenos días Aurelio soy Augusto Gaibor y vivo casi al lado de la parada Camal Hipódromo acá en el sur entre la ferroviaria baja y el recreo estadio Sisturán Ballén gracias Diego gracias Augusto y un saludo para la gente en Ansonia cerca de Nueva York allá está Carlos y Diego Romano en plenas vacaciones me dan el dato ya gracias a Santiago Ponce también adivinen que año se inaugura el Hipódromo Nacional en los 40 nos dijiste el Hipódromo cuando en 1942 por el texto uruguayo Jones Odrisola estaba pensado hacer un centro deportivo abierto a todo el público en la carita de Dios de todas las clases sociales este hombre este uruguayo Odrisola el gato le decía Odrisola repite el apellido el nombre Jones Odrisola Jones Odrisola gato sobral es otro uruguayo hay un nombre de una calle por la gasca gato sobral pero claro es que los extranjeros los europeos especialmente los uruguayos nos ayudaron para implementar el ornato hoy es el día del urbanismo a propósito el día ha sido hacer el hipódromo en la Carolina hacer piscinas y todo en este sector de aquí y que termine el solo proyecto con el estadio de Catahualpa desde el estadio hasta la Carolina que todo sea una zona deportiva hasta que año hubo caballos yo conocí yo conocí el hipódromo Diegoa sobre todo yo conocí el hipódromo ahí entrenaba en laucas cerca del hipódromo en los 70 conocí yo el hipódromo y cuando murió el hipódromo Aurelio a finales de los 70 pero hasta el 81 había caballos yo me acuerdo que ahí se alquilaba si se hay ha visto caballos bueno hasta ahora hasta hace unos 10 años cuando mis hijos eran pequeños se montaban claro yo me acuerdo venía de vacaciones 81, 82, 80 y con mis primos los Rendón Duarte y los Duarte Pesantes íbamos allá a montar a caballo creo que se pagaba 10 sucres la hora me parece ah montábamos ahí a caballo en serio una foto a ver ya voy a mandar la foto al twitter pero la construcción del hipódromo ¿crees que haya sido un acontecimiento en la ciudad? si no o sea más que una novedad un hito un hito que la Argentina tiene desde finales del siglo XIX el de Palermo y tomando en cuenta que en ese tiempo había muchas haciendas cercanas a Quito entonces era una carrera el caballo era un animal muy familiar con el quiteño pues por las haciendas por todo eso claro entonces una carrera de caballos debe ser una novedad si en los 70 era una novedad digamos en los 40 yo en los 70 iba al hipódromo montabas ahí para observar a los equinos y ahora ¿dónde vas a montar? no pues ahora ya me alquilas caballos en los extramuros mundo deportivo hasta ahora hay caballos al lado del vivario gracias a Díaz Duque también alquilan ahora hola aló buenos días buenos días están reposiendo el programa a los tres señores gracias qué lindo recuerdo usted dice del hipódromo y qué lindo voy a ir a ver a la hoquita ahí en la carolina según la anécdota yo siempre iba a ir a ver a la hoquita había tres paraguayes ahora señor dicen a los jugadores que les dan les dan pero comida pero buena ahí iba a salir los tres paraguayes comían el arrocito con fideo y se pegaban y se pegaban vea unas cinco naranjas los paraguayes en ese tiempo en el 70 y vea jugaban se sacaban el aire por la hoquita ahora vea ahora los profesionales dicen que comen hace buenos restaurantes comida light y vea si responden su nacional está bien felizito buen programa gracias mi hijo el auca se encenaba ahí es cuando fue el profesor guerra el auca del 74 75 entrenaba acá en la carolina cerca del hipódromo iban los bajos las gentes del pueblo aurelio jose a dejar limoncitos agüita ahí pasaba el utilero con una toallita el chiquito rivero y los as no eso es después había un utilero rivero un uruguayo una rica parrilla la sopa también trabajaba con el pototo de los santos claro pero te digo hacían colecta en el entrenamiento del auca pasaba el aguatero con la toallita y el pueblo obsequiaba monedas lo que había si es cierto el auca siempre fue un equipo pobre aurelio desde que se fue la shell el auca ha sido un equipo del pueblo un equipo pobre necesitado y como un sino fatal mundo deportivo aló aló hola 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 mundo deportivo me están pidiendo que dé el número de aurelio no cero nueve noventa y nueve setenta veintiséis setenta y nueve mundo deportivo el tuyo lucho no no el de Luis Miguel es cero nueve uno seis algo así no me acuerdo mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional por un quito mucho mejor buenos días buenos días chicos verán yo les llamo para contarles cuando vino el bus de dos pisos pues acá a Quito ya yo me asusté no tenía chofer de arriba claro te preocupaste por la situación del segundo piso claro era un peligro una tontera yo tenía unos ocho o nueve años yo si me acuerdo del bus de dos pisos sabes que pasaba también que la gente le daba miedo subir al segundo piso había gente mayor le daba miedo subir al segundo piso había una escalera como caracola claro es que además en movimiento un bus subirse a otro piso había gente que se quedaba abajo porque le daba miedo subir pero era muy silencioso el motor ¿se acuerdan? pero era automático no con cambios una palanca ploma era bien pequeña era como un aire acondicionado correcto pero hacía mucho calor allá adentro el día hace sol sobre todo en el piso de abajo visitas ilustres en el de arriba era más fresco visitas cuando llovía bueno visitas ilustres a Quito por ejemplo el papa acá vino Joel Lewis Joel Lewis campeón mundial de peso Pelé también vino el 47 vino acá Joel Lewis Richard Nixon ¿qué año viene al Ecuador? el 59 bien dicho acá vino Richard Nixon como vicepresidente de los Estados Unidos de América no era presidente el 59 vicepresidente acá estuvo Richard Nixon e inauguró un partido de fútbol entre el Aucas y el Quito así es un partido político el clásico del pueblo Richard Nixon dio el putapia inicial y otra pregunta Aurelio ¿en qué año se inauguró el estadio del Arbolito? se inauguró no digo se cerró la década de los 20 30 de serio va a ser el final de los 20 debe ser que son las que no recuerdo porque se cierra el 66 y se lo demolió ah 66 seguro ah no bueno 66 ya y se lo demolió el 70 así es pero ahí está el pueblo el pueblo tiene que ayudar un saludo perdón Fernando Escurra y Hugo Morales en sintonía dice que fue inaugurado en el 32 el Arbolito el estadio del Arbolito a 32 también conocido como el estadio elegido correcto ese es el nombre elegido Mundo Deportivo Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano Loquito qué buen programa que haces así nos ilustras de verdad a la gente joven bastante bueno específicamente agradecerles a los tres personajes que nos ilustran ¿no? hay un personaje que parece que estuvieron en Estados Unidos entonces como que está sobrando pero contra vos buen programa contra vos yo estoy sobrando no caiki yo lo defiendo o es palau ¿dónde estudiaste tú? en Estados Unidos no jamás yo no vivió en Europa siempre estudié en el Ecuador vivió en Europa el Kike el Kike te conoce más Barcelona que Kito de niño viví en Europa ¿tú qué conoces? ¿más Barcelona o Emelec? Barcelona yo conozco Barcelona sí viví en el Emelec año ocho meses Emelec no Mundo Deportivo vivo al servicio del deporte ecuatoriano Juan Fernando Serrano le saluda Juan Fer Aurelio hola Juan Fernando ¿cómo estás? ¿cómo estás? todo bien oyéndole escuchándoles bueno la ilustración el día de hoy por acordándome un poquito vengo manejando no sé si recordarás la inauguración del patinódromo el tornado claro en la calle Orellana 76 76 de eso Juan Fernando recuerdo recuerdo que vino Miami Sound Machine con Emilio Estefan y Gloria Estefan Gloria en ese entonces desconocidos en ese entonces desconocidos no tan famosos oye Juan Fernando eso fue 76 eso es 76 Juan Fernando 76 77 me parece yo iba a patinar ahí no tengo buena memoria en los años pero sí gran inauguración señor apellido Chediac el dueño claro sí cheviasa muchos acontecimientos en ese en ese recinto de amigos de patinadores ahora hay una venta de juguetes ¿verdad? ¿ah? no le deja hablar al oyente ¿cómo es? ¿ah? yo tengo el mismo problema no no sino que me gusta acotar hacer interrumpir yo tengo el mismo problema acotaciones acotaciones ahora hay una venta de juguetes ahí ¿verdad? y también hay las barbies de carne y hueso también sí sí gangotena y la pianoteca también después gangotena y orellana la pianoteca fue en el hipódroma al principio o sea en el en la parte baja de la gradería fue la pianoteca ahí en los 70 también acá otro acontecimiento en la ciudad por ejemplo Aurelio José Dávila la inauguración de la monumental Plaza de los 60 eso fue el 60 pero la fecha exacta tenemos internet ahí claro ya ya vamos ya vamos mira a ver que me recuerdo claro cuando se inaugura el CCI en el 70 viene Julio Iglesias ¿qué año fue? qué bestia en el 70 el 71 no no el 72 se abren las puertas no fue 73 72 el primer centro comercial de Quito en el Ecuador claro 5 de marzo del 60 se inaugura la monumental Plaza de Torosquita ¿con qué matadores? el coso de Iñakito ¿con qué matadores? con la presencia de Juan de Ascaray ah no eso son las calles que bestia está más en Arlanda a muerto Armillita a muerto Armillita a muerto Armillita Luis Miguel Dominguín ya eso querías oír papá de Miguel José y el que te da tu nombre ese es un visitante ilustre en ese tiempo Luis Miguel entre los 3 4 mejores torreros de la época ¿no? sí y uno de los galanes más cotizados del mundo solo con actrices de Hollywood ¿qué hay de cierto que un Pepe Cáceres ¿quién? Pepe Cáceres y Manolo Segura Manolo Segura que está enterrado un familiar de Luis Miguel Dominguín Cayambe sí el hermano el hermano ¿verdad? sí es verdad sí Aurelio José Dávila la Feria Jesús de Gran Poder que se acaba en 2011 sí pero la construcción de la monumental Plaza de Toros Quito también se construye el Hotel Intercontinental Quito años 60 me se inaugura claro en 1960 en la época del Velasquismo cuarto Velasquismo era lo máximo el Hotel Quito el Hotel claro sí Mundo Deportivo al servicio del Deporte Cuatro trabajando con sentido nacional por un Ecuador mejor la valiente hola campeón ¿qué dice Luis Miguel? yo tengo dos días espectaculares en Quito uno obviamente es la clasificación al mundial y otro día es la posesión como presidente de la república del economista Rafael Correa la posesión dice del economista no entonces más bien habría que destacar cuando se fue ¿eh? ¿pero qué tiene que ver el Rafa Correa en esto? el Rafa Pafa el Rafa ya es presidente en una época globalizada con transmisiones en vivo y en directo no, no, no hablamos de esos hitos en la ciudad la capital fue cuando la primera victoria de Rondo Vera en la San Silvestre a eso fue un hito en Quito porque claro la San Silvestre se corre en Brasil en Sao Paulo fue en 1985 86 que gana y la gente en enero aquí a recibir la Rafa claro el día que empatamos con Argentina en Buenos Aires quinto se volcó a las calles los jugadores llegaron plutos el primer concierto de Metallica mundo deportivo hola ¿aló? ¿aló? habla ¿aló? sí, aló la plaza de toros sí, díganos sí, aló sí, cuéntenos de la plaza la plaza de toros se inauguró con los dos hermanos los domingos así fue ¿ah? muy bien gracias con Pepe y Miguel Dominguín ¿y algo más que recuerde de ese día? algo más y con los hermanos Mendoza los rejoneadores ¿qué era eso? maravilla gracias por esa información ¿y usted estuvo ahí? sí, yo estuve ahí en la inauguración ¿y qué más recuerda de ese día? ya no le puedo contar más porque ya estoy de la mayorcita y no me acuerdo bien muchas gracias por llamarnos Dios le pague eso es lo que necesitamos que el pueblo nos 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 contribuya nos aporte sería bueno que sea mi esposa también debe estar presente en todos estos acontecimientos históricos novelera de de cepa antiguo ah, por lo antiguo la celebridad más grande musical que haya venido al Ecuador en esos años 40, 50, 60 la celebridad musical ¿quién fue la primera super estrella que vino aquí Julio Iglesias pero que no era tan famoso no era tan famoso Joel Luis te digo de los boxeadores por ejemplo de los deportistas Pelé Pelé jugó acá dos veces en 1960 y 1900 a ver 1960 y 1962 con la selección de pichincha y ante liga deportiva universitaria Inglaterra también la campeona del mundo 24 de mayo del 70 claro que sí también vinieron campeones mundiales en ese momento 24 de mayo del 70 partido amistoso dos Inglaterra cero la selección ecuatoriana alineación de Ecuador en ese amistoso por favor tú estabas ahí pues ayúdame tú con eso yo tenía dos años yo estuve en ese partido sí estuve pero no recuerdo a mí me faltaban seis para nacer yo tenía así que en ese partido Edwin Mejía Edwin Mejía en la defensa estaba por derecha Stalin Charpentier Enrique Portilla Enrique Portilla Carlos Campo Verde y por izquierda Ramiro Tobar Ramiro Tobar Volantes estaba Jorge Tapia Marcelo Vicente Cabeza Marcelo Vicente Cabeza Jorge Tapia el Polo no jugó el Polo no estaba en ese partido bueno era 4-2-4 adelante estaba el Cañoncito Peña Herrera jugó Jorge Lacer digamos Jorge Bolaños Tom Rodríguez Tom Eugenio Rodríguez Monroy no me acuerdo si estuvo el Chanfle Muñoz por derecha o el Deportivo del Pancho por que no me acuerdo Mundo Deportivo Luchito hola hola Luchito el oro olímpico de Jiménez está bueno puede ser sí ciertamente pero ya más adelante 1996 Gloria Gaynor viene a la cual gracias Daniel son 77 no no pero hablo de Quito 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 a Guayaquil ahí estuvo Gloria Gaynor Maná a ver porque ¿cuál es el primer gringo famoso que se presenta acá? Gloria Gaynor en Ecuador pero en Quito Vanilla ¿ay será es esto? John Bon Jovi podría ser Bon Jovi tiene digo Vanilla tiene Papago y Aquileño si no me equivoco le falta hablar de Vox Eugenio Espinosa Jaime Valladares Raúl Jara el Petriso Sánchez que lindo es mi Miquito con su cielito lleno de estrellas que lindo es Miquito con su cielito lleno de estrellas por eso yo grito por eso yo grito por eso yo grito por eso yo grito la plaza del monte es 30, 40 la muerte del potolo hay gente que dice que el potolo tenía más calidad interpretativa que el propio JJ sí, claro pero que no tenía la simpatía el ángel el carisma y sobre todo la promoción la promoción la discusión pero el potolo muere el 70 y el pueblo se volcó a las calles el potolo ¿te acuerdas de la muerte del potolo? no pues muy chiquito a través de la lectura el año 70 muere el potolo de un infarto ídolo de mi papá pues ídolo de papá oiga la plaza del monte de años 40 ya que estabas de la plaza del monte mi papá la remodeló ¿ah sí? sí ¿cuánto llevó? un montón de plata pues ¿cómo cuánto llevó? no, no ¿cuánto llevó de obreros de albañiles fue largo fue largo no, es que había que refaccionar fue un proyecto grande ¿cuánto llevó? ¿cuánto llevó? sigamos con los 60 ahora relacionarse con lo público es eso básicamente aquí va a ser una consulta Verónica déjeme ver trabajaste con el Estado ¿y cuánto te robaste? es la pregunta de claro, no, pero siempre se robó siempre hubo la mordida el 10% siempre el sobreprecio es como el diezmo toda la vida el diezmo casi toda la vida el sagrado dice una vez que subía esos buses dos piscales dos piscales iba de arbolito al aeropuerto iba por el tontódromo no iba hablemos de los churros entonces ¿cuántas plazas de toros tenía Quito la plaza Belmonte la monumental de toros Quito la plaza Arenas también la plaza Arenas claro pues y había otra la de de Chillo Gallo puede ser no, no pero es un nombre que empieza con Che Chiriboga debe ser Chiriboga o Chillo Gallo el coronel Edgar Salinas yo tengo el libro donde están las primeras plazas de Quito para la lidia de toros octubre 45 en la ciudad mitad del mundo hay una payaso que es nueva habla Aurelio octubre 95 la prestación de Bon Jovi el gringo más eso es lo que decía yo de acá no estuvo Carlos Santana que yo me acuerdo oye cuando vino loco como el de Quito que linda esa mujer mírala a la gringa y se da el lujo de despreciarla este matamor mira esa mujer que hermosa que ojos mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional gracias a Beto recién huanga calle huanga calle huanga calle ¿qué fue Javi? hoy quiero mandar un saludo especial para mí por mi cumpleaños viva el Javi ya que nadie se ha acordado el Javi siempre nos llama un fiel oyente gracias Javi y si puedo mandar un mensajecito claro dale para mi esposa hoy se cumplió un año de haberle perdido perdón por la traición que tuve y no hubo nada entonces hoy me declaro soltero ¿cómo? no hubo nada es de esa le pidió disculpas esperó un año y no le responde entonces ya es soltero de nuevo se acabó eso ¿no? eso se terminó ahora si puedo dar mi número al aire también claro vamos ¿serio? claro 0967828798 repite repite por favor 0967828798 y no pasa nada y que buen programa gracias por ese saludo y felicitaciones aquí me recuerda Fernando mi cuñado presidente de Francia de Gaulle vino visitado Charles de Gaulle claro en los 60 fue eso sí Charles de Gaulle 67 fue puede ser a ver puede ser el 67 porque el 68 cae de Gaulle claro bueno el mayo francés a ver visitantes ilustres aquí estuvo Bill Clinton hace no mucho tiempo Jim Carter Jimmy Carter en el cambio de mando de Jaime Roldós en la reinserción en la democracia estuvo Carter acá o Ford Ford estuvo acá Carter ya vino después de presidencia si tienes razón estuvo aquí Fidel Castro Fidel Castro el 88 vino claro a la porción de Borja por la amistad con Félix Cordero 88 estoy bien esta última década vinieron dos ganadores del Oscar Jorge Drexler Gustavo Santolaya de los que me acuerdan Siguiente aporte como diría Quintero Meg Ryan también estuvo acá y el actor Russell Crowe en la película la película la película 1999 Proof of Life 1999 Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional caballeros le va a dar rasca bonito a don Aurelio pero el 25 de noviembre de 1992 también fue un día muy agitado para Quito cuando el nacional vino consiguiendo el monumentalazo no 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 fue por eso amigo fue por los 41 años de la negociación del estadio olímpico de Atahualpa más que el número de 1992 fue en octubre del 72 cuando le gana el Barcelona en Cuenca 3-0 siempre menospreciando todo lo que no sea la liga el nacional Barcelona 3-0 en Cuenca y que clasifica la final a la liga eres enfermo fanático gracias mi amor Mundo Deportivo hola aló cómo están cómo te va mi hijo aprendiendo sobre Quito cómo estás buenos días saludo desde Otavalo les estoy escuchando por internet oye quería aportar con algo no sólo de la historia de Quito sino también en Otavalo por esos años había un lugar que se llamaba el cascarón de la alegría en donde vinieron grandes artistas para un pueblo pequeño era impresionante entonces yo también quería aportar y no sé si ustedes algún día visitaron estos lugares no no he ido a escuchar Otavalo 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 claro Inbagura si conozco gracias a su amigo Santiago Ortega 6 de agosto del 60 se inaugura el aeropuerto Mariscal Sucre vea eso gracias gatito en New Jersey 6 de agosto de 1960 la inauguración del aeropuerto internacional Mariscal Sucre la construcción de los túneles que era claro los túneles claro 1978 1978 Arquitecto Sixto Durán Ballén en el 77 nos visitó el elenco del Chavo del 8 pero que son vos dijiste visitantes ilustres celebridades anglosagoras Roberto Gómez Bolaños pero hay una cosa no vino completo no sé quién faltó si vinieron algunos pero faltó y el año Luis Miguel año 82 83 fue siempre en Domingo en Quito también fue un espectáculo siempre en Domingo en Quito en el 88 volvieron a venir en el 88 siempre en Domingo con Raúl Velasco aún hay menos vino en el 82 volvieron a venir Luis Miguel también estuvo tres veces era peladito tendría unos 15, 16 años o menos digo algo está mal yo me largo que me acompañan tiene la pena amarga que me tortura vaquito es la guitarra vieja que me acompaña tiene la pena amarga que me tortura sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentro solo con mi amargura sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentro solo con mi amargura cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la prisiona cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la prisiona y rompe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso la inauguración de las luminarias del olímpico 1970 recién y un coliseo para torneos internacionales el 92 recién el coliseo general Rumiñahui oye y lo de la inauguración de Atahualpa no es Atahualpa a más de lecho fue un partido contra la fuente de Costa Rica sí de Costa Rica a la fuente fue la ruptura de Tito Larrea Enrique Portilla se fueron para la católica dos de los tres porque ese día el técnico de Liga Gómez Nogueira le dio la capitanía creo que a Solimando o a Santiago Ale y hubo problemas se resintió el Tito se rompió el camerino Luis Miguel se rompió el camerino sexto de Liga los camerinos se han roto desde hace 50 años vamos con Aurelio los días trágicos de Quito los días más asiagos y tristes de la ciudad el primero nos olvidábamos del primer ejemplar del comercio 1906 todo un acontecimiento no había ningún otro diario pero de esa magnitud no el comercio llegó para quedarse ya ha pasado más de un siglo los días más trágicos de Quito la hoguera bárbara el día que asesinan a Eloy Alfaro eso fue brutal algo que no se esperaba en una ciudad tan pequeñita y franciscana como esta el asesinato de Alfaro es uno de los actos más viles cobardes rastreros y vergonzosos que tiene la república si de acuerdo comparto plenamente pero como se dice en el lenguaje yo papaya Alfaro no pero no es injustificado es como que viniera ahora Correa y muere ajusticiado no eso no tiene ninguna si Alfaro debía morir Aurelio debía morir pero no así no así no así como como murió el general Alfaro el año 90 gracias a Carl que pasa el dato extraño el año 90 llega a Quito la iglesia cristiana evangélica el Calvario el astronauta Jim Irwin primer astronauta que manejó el carro lunar estuvo en la casa de mi suegro Rubén Báscones y en Manos Alvas tiene fotos no pero antes ya llegó Neil Armstrong Neil Armstrong llegó antes a Quito no recuerdo exactamente el año no recuerdo exactamente el año acá estuvo Aurelio el Shah de Irán en Machachi Mohamed Reza Palevi el Shah de Irán aliado de Estados Unidos pero vino de incógnito pasó desapercibido por razones de seguridad pero fue huésped de Quito de Machachi y del Ecuador Mohamed Reza Palevi el Shah de Irán otro de los días tristes la tragedia del comercio eso fue una tragedia murieron 5 o 6 personas cuando el pueblo quiteño sale a las calles a incendiar a justiciar a los periodistas a los locutores de la voz en vivo de la capital esto fue en 1949 1949 Mundo Deportivo hola un saludo especial a mi coronel Galo Fabián Moscoso saluda amigo entrañable dirigente de toda la vida saludos a mi coronel Galo Fabián Moscoso año 81 el concierto de Menudo en la Plaza de Toros fue tremendo también eso ah Menudo no fue en el Olímpico no en la Plaza de Toros yo estuve ahí 82 81 no fue dice el tiburón construyó la Plaza de Toros la de Salcedo y la del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichínchave oye gracias a Juan a Juan cuando había las carreras de autos aquí en Quito en el parque alrededor de la Carolina ¿ustedes acuerdan de eso? en los 70 espectacular había autos los Peugeot los Sav carros viejísimos ¿se acuerdan? los circuitos internos de autos aquí en Quito no recuerdo la verdad gracias a José no recuerdo aquí me mandan una imagen de un boleto para ir a ver a Bon Jovi el 31 de octubre del 95 a las 19 horas claro y aquí gracias a Milberg 55 mil sucres costó el boleto que bestia Milberg Chaputía años 32 la payasada como dice Milberg el primer barril de petróleo ah no eso fue claro ya pensábamos que íbamos a ser ricos y desde ahí el Emelec dijo algún día de beneficiarme y se robaron el petróleo toda la vida han robado en los 70 también eso era una locura como se robaron el dinero del petróleo fue a pocas manos de eso por supuesto otro día triste Aurelio José Davila como vivimos si si otro día triste Aurelio la guerra de los cuatro días en Quito 1932 la guerra de los cuatro días yo nunca me daré está en memoria siempre el 1 septiembre del 75 lo vivía tenía 12 años cuando quisieron tumbar la bombita el general Franco Alvear Alvear el nombre como era no era Jorge Alcacho Alvear de estario Alvear le iba a decir atleta ¿no? ¿cómo se llamaba? oye bien ¿qué me dice la gente? el 27 de julio del 96 cuando Jeff y eso fue ocho de la mañana llámate buenos días buenos días buenos días señorita bueno yo quiero indicarles yo toda mi niñez y toda mi juventud hasta los 25 años más o menos viví en el emblemático barrio de la Loma Grande ay 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 y con respecto a lo que ustedes indican de la llegada de menudo yo era una niña de unos 10 11 años en pleno boom de la locura de menudo y llegaba se supone que llegaba al hotel Arco de la Reina que quedaba en la esquina justo de la Maldonado donde ahora vira el trole para ir hacia el sur y pues estuvimos todo el día y menudo nunca llegó ¿quién podía imaginarse que menudo iba a llegar a un hotel como ese en el Arco de la Reina en el centro de Quito habiendo tantos hoteles de importancia señorita la pregunta es ¿fue menudo el 81 o el 82 del 82 creo yo? me parece que era el 82 la verdad no recuerdo porque han pasado tantos años ahora tengo 46 imagínese usted pero pues Quito es la capital más más bella del mundo sin duda alguna es una ciudad hermosa y ya con la música que usted pone yo mientras me bañaba bajé con mi celular prendí en online la radio y estoy bailando en la ducha Dios de Padre lindo programa lindo programa y Quito es una de las capitales más hermosas del mundo y que viva Quito viva patrimonio cultural de la humanidad la declaración en 1978 oiga y gracias para Raúl González Alvear el general Raúl González Alvear sí 1975 yo me acuerdo en San Blas estaba yo y se escuchaban las detonaciones claro Aurelio José Dávila y ahí dicen que venía que venía tropas de Robamba a defender la bombita ay Dios mío no Quito Quito se ha sido una ciudad convulsa déjame ver la guerra de los cuatro días papá decía que eso era tremendo Quito en guerra cuatro días en los durísimos años 30 algún magnicidio Aurelio algún asesinato algún crimen atroz alguna tragedia nacional el crimen atroz digamos en el siglo siglo XX lo de Antonio Briso yo creo que es un punto de inflexión un punto de quiebre en la crónica roja de la ciudad imagínate el secuestro de un industrial con decapitación y ahí estaban infiltrados elementos del M19 la guerrilla la siguiente guerrilla esa izquierda violenta esa izquierda violenta esa izquierda terrorista 1976 fue el asesinato el famoso crimen de la calle Vargas claro que fue un crimen común y corriente digamos pero Quito era una ciudad franciscana mundo deportivo eso es en los 60 mundo deportivo que más así están diciendo mundo deportivo y un sol grande y las noches estrelladas la luna por el oriente alumbra en la luna por el oriente alumbra en las madrugadas otro de la luna por el oriente otro de los días otro de los días duros de Quito 1981 la ciudad en penumbra porque se venía un bombardeo peruano 1981 paquí chamayaycu y machinaza eso fue febrero 81 eso fue febrero 81 y luego en agosto 81 cuando fallece Jaime Roldó de Aguilera 24 de mayo 24 de mayo yo tengo esa nota siempre que en la mañana la gente le pifió en el Atahualpa y al día siguiente la gente le lloró cuando iba el el carro fue donde llegaba porque creo que llegó a donde no me acuerdo iba por la Amazonas por su casa en la Amazonas en la parte sur del aeropuerto iba todo el carro con los restos de Roldó la gente lloraba sí, sí, sí Mundo Deportivo no fueron tan adoradas hola hola no fueron tan adoradas como son las de mi Quito aquí me contan una anécdota gracias a Santiago siempre en sintonía dice voy a contar una anécdota mi tía abuela Aurora la llamaba era enfermera en Río Bamba y en los cuatro días le llamaron para que venga a Quito ayuden a la curación de los heridos y le dice que va a vivir en Quito eso fue trágico eso comentaba papá que se reunía con los amiguitos a recoger los casquillos de bala en el Iximbía esa es un saludo a Diego Valdivieso un saludo a Diego Valdivieso contrapunto aló buenos días buenos días también otro día muy trágico aquella fecha creo que en el ochenta y cuatro la caída del avión de AECA claro eso fue ochenta y tres cuando era avión de carga el ochenta y tres ahí así es ahí en el piloto de un amigo de Rómulo Peralta sí mundo deportivo hola muy buenos días ¿cómo están? bien muchas gracias ¿tú? muy bien muchas gracias también llamada para molestarles un segundito quería por favor hacer extensivo el saludo de cumpleaños a mi padre señor Rodolfo Muñoz sé que lo estoy escuchando online él está en la ciudad de Cuenca hoy es su cumpleaños y solamente quiero decirle que muchas gracias por todos estos años y pues ser el mejor padre del mundo gracias a tres semanas a tres semanas comenzamos con las fiestas la radio redonda la radio oficial de la fundación española de San Francisco de Quito y darme paso encantado para mí todo es un sueño trío colonial un saludo a esos maestros del trío colonial chiquillas quiteñas son dueños de mi corazón no hay mujeres en el mundo como las de mi canción la loma grande y la guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad el panecillo la plaza grande forma en el sello inconfundible de su majestad chuyakiteño tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional chuyakiteño chuyakiteño constituye también la gloria de este quito colonial la radio mil novecientos ochenta es capturado el primer asesino serial brutal en quito o creo que fue en ambato pero lo trasladaron a quito el monstruo de los andes de nacionalidad colombiana también nos dice un acontecimiento mucha noticia triste para quito fue cuando en el ochenta fue que le matan al chico germán del mejilla la policía patricio germán el asesino washington carrillo mesa oficial de la policía le disparó y le mató pues en unas manifestaciones mil novecientos ochenta la guerra de los cuatro reales mil novecientos setenta y ocho mundo deportivo señores buenos días se acuerdan de los tantos cuartelazos de quito el del general fran vargas ochenta y seis pues la ciudad en vilo aurelio hubo hubo cruce de de balas pues intercambio de fuego y eso fue una tontería fue una tontería realmente los cuartelazos bien dicho Héctor Jaramillo este precioso patrimonio nacional chula quiteño tú constituyes también la gloria de este equipo colonial mundo deportivo ¿cómo te va Luis Miguel? buenos días buenos días ¿cómo están? un día trágico para los chistes y esto dejando a un lado la política a unos les podrá parecer bien a otros mal ¿estás de acuerdo o no? pero creo que 30S fue un día vergonzoso para la capital vergonzoso 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 y el día de la bancaria también cuando Maguá decide congelos de ahorro la gente lloraba en las calles son días trágicos trágicos de 30S triste la desaparición de los Restrepo en el año 89 88 88 88 se hizo trágico eso cuando se hizo público la noticia cuando a los 3-4 días y comenzaron series de versiones que están en el Machangara que están acá que están allá un día muy trágico muy trágico Mundo Deportivo Luis Miguel buenos días buenos días Juan Carlos le saluda momentos trágicos como hace un ratito de tu parte Luis Miguel fue para cuando la ciudad de Quito en los años doscientas teníamos miedo de salir a las calles justamente por los violadores entre esos Camargo el desdentado de los Andes pero Camargo y el desdentado son después el primer monstruo el primer monstruo Pedro Alonso López y de ahí va Hermosa quien justamente asesinaba taxistas ya en los 90 en los 90 en los 90 sí sembró terror zozobra también este muchacho que murió asesinado también Mundo Deportivo señor Valdión señor Terán un gusto saludar para nosotros le voy a dar una pequeña se han olvidado de la primera cadera que pasó Internacional Buenos Aires Caracas el año creo que es en 49 48 otra este la primera llegada de los jugadores futbolistas argentinos ha llegado Rivadeo 54 Rivadeo Raffo Cantero Nuevo Yanoni Yanela Cantero Exacto Cantero unos se quedaron y otros no dieron y trágico vea por ejemplo la caída del avión acá arriba de la gasca en la final de en Pichincha un avión militar pues no recuerdo fue hace 30 o 40 años bueno accidentes aéreos acá hemos tenido aquí en el Pichincha nomás sí sí que venía creo que fue en octubre algo así y ahí murió pilotos de Nambia creces mi compañero de colegio en la academia venía de piloto y hay algunas cosas que tengo ahí la llegada de Conchita y son la primera rejoneadora mujer a la plaza arena y que era peruana a ver ¿qué año será eso? eso a decir en el 49 o 50 ¿cómo ha pasado la vida señor Terán? pero usted ha tenido la suerte de vivir largo yo aspiro lo mismo sí consérvese bien aliméntese tranquilo haga deporte y va a vivir tome un buen vino un buen whisky gracias señor Terán oye aquí me hace claro yo desde hace años no tuve esa costumbre de tomar un buen vino cuando desaparece el sucre fue un día nostálgico o un día trágico yo creo que trágico no porque y hasta ahora la gente es feliz o sea la gente económicamente es feliz con la dolerización y la gente por si no es trágico la moneda de toda la vida pero si cuando se va el aeropuerto hubo gente que lloraba chao aeropuerto como que el aeropuerto tuviera vida como que fuera un ser animado este es Quito de mundo deportivo hola hola te saluda ¿cómo te va? felicitándoles por el programa chévere esto de lo que están hablando de nuestra ciudad es orgulloso ser quiteño y más orgulloso ser hincha de un equipo quiteño ¿no? como es Viga sigan adelante gracias un día de navidad de alegría para todo Quito el 3 de julio de un minuto cuando el día llegaba no Quito se volvió loco Quito se volvió loco el día que uno de sus clubes llegó a ser campeón de América y esto no fue en Chiliga hasta en Guayaquil hubo marchas pequeñas pero la copa de la ciudad de Quito en Guayaquil hubo una marcha pero en el local del Esteban Paz sí pero no hubo y hay periodistas antileguistas que tienen que cumplir eso la construcción de la Virgen de Legarda en el Panecillo claro 1970 y cuatro pero ayuda el pueblo así no hay ciudad más hermosa que Quito y ser quiteño yo no me veo nacido en Buenos Aires por ejemplo en Montevideo en Santiago de Quito Luz de América patrimonio cultural de la humanidad la construcción de la cárcel de la Tacunga y el adiós al penal García Moreno también fue parecía imposible que el García Moreno pero hay una cosa y aquí nuevamente el barrio San Roque siempre pidió que el penal se vaya y hace un año vi un reportaje no me acuerdo en donde o leí que el penal García Moreno por el movimiento que eso generaba en cuanto a la policía y el resguardo policial sea lo que sea sea lo que sea Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional buen programa loquito para contarles un día trágico el asesinato de Hurtado el diputado noventa y nueve Jaime Hurtado González noventa y nueve cómo cómo le asesinaron a este político distinguido a este político destacado del movimiento popular democrático un crimen atroz cobarde mil novecientos noventa y nueve Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional Luchito un personaje histórico de Quito como es la mamalucha sí sí claro bueno histórico no es una delincuente avesada fue una hizo capote pero es la historia la historia oscura de la ciudad tristemente célebre Mundo Deportivo hola loquito hola cómo estás no sé si alguien de pronto ya lo dijo el día en que aterrizó el avión con el cadáver del chucho sí no hay tema sí julio de 2013 13 13 sí 2013 mundo Deportivo loquito marido de la liga y el mozo nacional adelante loquito dos cositas nada más con respecto a este tema unos momentos trágicos en la actualidad ya no dejan chupar en las calles y otra el seis lo pasan al ocho o no 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 el puente es solo para feriados nacionales no para feriados locales en serio sí en febrero del 79 cuando el nacional se proclama tricampeón del fútbol ecuatoriano se paralizó en Nueva York eso fue eso fue brutal se paralizó los cuatro se paralizó todos los cuarteles exactamente los regimientos acá en la ciudad en la Carolina el baile en la noche con la presencia de Álvaro Pérez Intriago burgo maestre del distrito metropolitano de Quito ¿Quién? Álvaro Pérez no sé debe ser liguista no creo que haya sido nacionalista la familia es liguista no sé si Federico y Enrique liguista el cantante número uno de equipo Aurelio el número uno el más famoso el más popular el más querido de Quito ¿Quién es el cantante número uno de todos los tiempos Aurelio? Luis Alberto Valencia el Potolo Valencia ese es el número uno de Quito Luis Alberto el Potolo Valencia Potolo el más grande el más importante el más importante la luna la luna en la Alameda mi linda capital bajo tu sueño ¡Vamos! La radio enredondando jugadas Ya esto, esto por ejemplo ya Solo para los bravos, esto es para los quiteños pero Mínimo Abuelos, padres quiteños, mínimo Te fuiste de mi lado ¡Qué bestia! Cuando no lo esperaba El Potolito El alcalde más querido de Quito, ¿quién es? Don Rodrigo Paz, el maestro Juanito Sixto Durán Sixto Durán, el Álvaro Pérez, el Paco Moncayo Yamil Maguá dejó ese En funciones, Yamil Yamil Maguá, exacta, como alcalde Pero Borroco del Coto, todo eso nada más, ¿no? ¿Cómo es Villa Gómez? José María, José María, Chiriboga, Villa Gómez Chiriboga, Villa Gómez ¿Quién es el alcalde más querido? Yo le contaba al Quique que yo vi hace tiempo Había hecho un estudio de este tema justamente Y preguntaban al alcalde más querido de Quito ¿El alcalde más querido? Y decía que había ocho candidatos para eso Y no había nadie que sea más del 20% Uno, Rodrigo Paz, Yamil Maguá, de Cidurán Ballén Mauricio Rodas, Augusto Barrera Todo Y preguntábamos en Guayaquil Y el 100% dijo O Nevod o Febrez Cordero El alcalde de Quito Pero triste eso, ¿no? Nevod o Febrez Cordero No hay más Es decir, los otros alcaldes no estuvieron a la altura, Aurelio Eso es lo que quiero decir Acá en Quito hemos tenido buenos alcaldes El señor Barrera, me olvidaba El señor, el actual alcalde Rodas El señor Rodas ¿Quién es el alcalde más querido? Y la reina de Quito que está en el corazón de los quiteños Para siempre ¿Quién será? La Margarita Bertero La señorita Vintimisa Ay, del Castillo ¿Cómo es la...? La señorita Danielita del Castillo La que fue también hasta ahora Si fue la memoria ¿Quién es la reina? Lucía Burdeo Lucía Burdeo En Point Compra lo que quieras Así de fácil Así, así Como suenan los dedos No, así, así de fácil Y gracias a la fanpage de Point, amigos Dale click en Me Gusta Llámanos Al 6002180 6002181 Y cuéntanos En qué local de Point Puedes comprar un Playstation 4 A tan solo 425 dólares A eso está 400 Está barato Y entre la gente que llame A decirnos en qué local de Point puede comprar Vamos a sortear Cinco focos LED para fiesta Cinco focos LED para fiesta Así es Un Playstation 4 En 400 de pico es barato Llegaron a costar como mil dólares 900 dólares 6002180 600 Llámate a la América Buenos días Buenos días Muchachos En mismo universo Que estuvo acá Donald Trump En qué local Puedes comprar un Playstation Donald Trump 6002180 6002181 6002182 Buenos días Buenos días ¿Nombre? Javier de la Cruz Javier, ¿en qué local puedes comprar? De Point Aquí en la 10 de agosto ¿Y cuál más? 10 de agosto Y la que cruza frente al ejido La Río de Janeiro Río de Janeiro Inscrito Javier, gracias Otra llamada telefónica Buenos días Aló Aló ¿Qué decisión de hacer? Buenos días Aló, abre ¿Nombre? Pato González Pato, ¿dónde puedes comprar un Playstation En 425 dólares En la 10 de agosto En otro Andate Voy a ir al norte Es 10 de agosto Inscrito Pato, gracias Llamada telefónica Buenos días Buenos días ¿Nombre? Apalo ¿Apellido? Aguilar ¿En qué local de la De Point puedes comprar Un Playstation En 425 dólares? En la 10 de agosto ¿Inscrito? A los que den otro local Le doy doble inscripción ya Buenos días ¿Nombre, por favor? Buenos días Estaba hablando, por favor Con la radio El lindo programa Que están teniendo Para cambiar un poquito La situación Amigo, estamos en un concurso Ahorita, muchas gracias Llamada telefónica Buenos días Buenos días ¿Nombre? Orlando Paredes Orlando Paredes ¿Local de Point Que puedes comprar Un Playstation En 425 dólares? 10 de agosto Y Río de Janeiro Tienes un solo voto Los que den otro local Tienen doble voto Buenos días ¿Qué más, Aurelio? Kanki Loquito ¿Nombre? Paulo Tofanta Pablo, ¿qué local Puedes comprar de Point? Acá en el condado Shopping Ya Doble voto Paulo Tofanta Perfecto Otra llamada Buenos días Buenos días ¿Nombre? Freddy Escobar Freddy Escobar ¿Local que puedes comprar Que no sea en el condado Lili de Agosto? San Luis San Luis Perfecto Freddy Escrito Muy amable Llamada telefónica Buenos días Aló Llamada telefónica Muy buenos días Muy buenos días ¿En qué local de Point Puedes comprar un Playstation En cuatrocientos veinticinco mugrosos dólares? En el centro de comisiones de credo En zona de tecnología Perfecto Última llamada Buenos días Buenos días Aló, buenos días ¿Nombre, por favor? Pato Hacome Pato Hacome ¿En qué local Puedes comprar un Playstation De cuatrocientos veinticinco dólares De Point? Quisentro Sur Quisentro Sur Gracias, Pato Hasta aquí hemos llegado Vamos a dar a la administración Para que haga el sorteo respectivo Y anunciar a los ganadores De los cinco focos LED Para fiestas Todas las emociones Del rey de los deportes La radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La radio redonda Hablando jugadas A toda gente A toda gente que me ha escrito Muchas gracias Tengo setenta y siete Conversiones de Whatsapp Por leer Tengo treinta y ocho Noticias de Twitter Y tengo ciento treinta mensajes En Facebook Por leer por todo este programa Que muchos El día de hoy Recordando Los momentos alegres De la capital Esto por lo que Hace seis años Estábamos festejando Hasta ahora Estamos festejando La clasificación De Ecuador Primero Mundial Oye no me he olvidado De un quiteño De corazón brillante Ernesto Albán Ernesto Albán Con las ¿Cómo se llama? Iván Capportan Algo pues ¿Cómo se llama? Las estampas quiteñas Ernesto Albán Sesenta, setenta, ochenta Ernesto Albán Mosquera Mosquera El hijo es Albán Gómez Fue ministro de educación El alcalde más querido Será el señor Paz No sé No sé Posiblemente sí Está entre los más queridos Entre los más reconocidos Y respetados El general Paco Moncayo También El general Paco Moncayo También Y la reina de Quito La Lucia Burneo Para Ventimilla Estará también Danielita del Castillo Daniela Castillo Estará Margarita Bertero Margarita Bertero Acuérdate de mí El Teatro Sucre Un ícono de la ciudad Uno de los más antiguos De Sudamérica Finales del diecinueve ¿No? ¿Qué fecha exactamente? Santiago Paz Paco Moncayo Es muy querido En el centro Por lo que limpió Los vendedores ambulantes Que luego Augusto Barrera Y ahora muchos rodas Han vuelto a permitir El ingreso En vendedores ambulantes ¿No? El Teatro Sucre Se inaugura En el ochocientos Ochocientos ochenta y seis Antes que Algunas otras Salas de ópera De Sudamérica Alcalde de Quito En ese año Vivanco A ver Mil ochocientos ochenta y seis Gobierno de veintimilla Ignacio de la Cuchilla Alcalde de Quito Ochenta y seis Señor Vivanco Mil ochocientos ochenta y seis Es fácil la respuesta Es fácil Facilita No había No había alcalde Gracias Pues ya entro a Wikipedia A mi banco A buscar Alcalde de Quito Mil ochocientos ochenta y seis No busqué No busqué Ya sabía Pablito le va a comprar A su hijo Un Un Play 4 O Te conviertes En ídolo De tu hijo Así le seas infiel A la mamá Con el Play 4 Te adoran Claro Y además Del Play Station Le compras Play Station Ya el niño No sale de la casa Te pasé bobado Todito el día Te aseguras La presencia Yo tengo una pregunta Para el señor Pablo Andrés Herrín Que si acierta Le obsequio una camiseta De Melec Año dos mil diecisiete En serio Venga al aire Señor Vivanco Señor Herrín Venga Pablito Andrés Venga Máximo goleador Del Clásico Justiciero En el estadio George Capwell Máximo goleador Del Clásico Máximo goleador Del Clásico Del Astillero En el George Capwell Hablando de torneo nacional ¿No? No de los amatees provinciales Yo me di fuera por En el Capwell Ahí está Camiseta Melec Dos mil diecisiete O dos mil dieciocho Me la voy a jugar Una pista Una pista Carlos Alberto Juárez Y me viene Carlos Alberto Juárez Pero si es por ahí La nacionalidad ¿No? No Es criollo Tan criollo Que tiene muchas cédulas ¿Quién? John Cawa No pues Tan criollo Que tiene muchas cédulas Fácil la pista pues Ah El ex El ex asesor Del presidente No pues Moisés Cuero pues Cuerito Moisés Cuero Cuerito Moisés Cuero Cuerito Él es de la época De los muertos vivientes Selección juvenil Sub diecisiete Mil novecientos Noventa y nueve Cuatro goles No, no es extraterrestre Moisés Cuero No No, no es Era sub diecisiete No, no, no Claro, no No es extraterrestre Ya nos vamos Excelente ¿Cómo se aprende? Este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna Una fortuna amargamente amasada a la valiente piola Pero honradamente ganada la serpiente cresta Dulcemente gastada La reflauta La redoble Pieza Y sabiamente invertida la redoble Retriple y recontra piola La retrucha Trucha Sumatra Gran fiesta Chevrolet Prefectura de Pichinche Eficiencia y Solidaridad Centros de Servicio Multimarcas del Grupo Maveza Navega a la más alta velocidad con Celerity de Punto Net Hyundai Accent Culinary Trainer School Annual Sale de Michelin En Casa Vaca Pedialite Navidad Toyota Oracle Fresh Anda La extensión de la Ecovía Guamaní Alcaldía de Quito Felicidades, buenos días ¡Que viva Puerto Rico! Entrago La extensión de la Covía Guamaní La extensión de la Caterina Costuna Que viva Puerto Rico Gracias por ver el video.